Vamos a desembarcar. A ver si puedo llegar a arrastrarme. Va a estar medio cabrón que llegue hasta allá. Vamos a pegar el fuego. No, no, no. No, no, no. Vamos a pegar el fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el canal? Aplausos ¿Cómo me cambio? No... 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 Ah, lo tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! Ya pues desde el barco, el estío no Espérate ¿Quién sabe que me cayó ahí? ¿Quién sabe que me cayó ahí? ¿Quién sabe que me cayó ahí? Mira mi cuerpo voy a llegar por aquí me voy a pasar a tomar ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a poner la smoke ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Gimme a second! ¡No! 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 ¡Me ames cabrón! ¡No! 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 Ah, voy a inventar el smoke. Voy a andar cubriendo el bunker este. Voy a andar cubriendo el núcleo. No me duele. Si no lo maté fue mamada. Voy a andar cubriendo el núcleo. 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 Hey! I've got a radio. He's calling it. Where is our officer? We got enemy guards! We got enemy guards! Hang out, guys! Hey, guys, move! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, hey, hey, everyone's on the front, see, everyone's fucking dead. Yeah. Nice spawn, spawn kill. Go, go, go! Oh, I can't believe it. So, now. What are your officers doing? I'm throwing smoke! Switch! TNT, TNT, TNT. Gotta go, 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 go. Hmm, that does well enough. Un poco eso ¡Gracias! 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 Y ahora sí, no puedo. No tengo una escobina de mal. Entonces... Habrán que ver que van a dar una serie. ¡No! ¡No! Quiero suponer que como anda ya un cabrón ahí Ya voy a pasar ¿Qué voy a hacer? ¿Están preparados? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y ¡Gracias! Niño, un granito ¡Gracias, fríj해어! ¡Jacias, fríj해어! ¡No, yo aquí se han perdido! ¡Como muere esa gente! ¡L сумble la TVZ por la puerta no ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres ayudarte? ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se ve ni nada de eso Te le voy a echar flama No se ve ni nada de eso 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 Reloading Reloading No se ve ni nada de eso 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 No se ve ni nada de eso